Buenas A ver, a ver Vamos a imitar A Mariana de La Vida del Bebé Hola Renu Hola Renu ¿Cómo va? A ver, a ver Estamos esperando a Mariana de La Vida del Bebé A ver si se suma Buenas A todos los que están presentes Hola, ahí estás Mari Entonces te invito por tu Instagram Ahí va Para Mariana Ahí está Mari, ahí te invité Fijate que te va a llegar la invitación Ahí va Hola Hola Acá estoy Tratando de entender esto Tranqui No hay apuro Yo te mandé a La Vida del Bebé Por eso Ah, con razón Ahí, pero Después No se entré en duda Y me dije Me parece Que no era por acá Bueno Bueno, ahí está Sí ¿Todo bien? Todo bien Se me escucha Se me ve Se te ve bien Está todo perfecto Ya estamos sentadas Para iniciar esto ¿Está todo bien ahí? Sí Buenísimo Bueno Bien ¿Cómo va Mari? Se conectaron ya un montón Ah, buenísimo Bueno Hola Bienvenido Bienvenida Bueno Vamos A iniciar Este conversatorio Entre Mariana Y yo Como alumna De lo que fue En aquel momento La Vida del Bebé Hoy Una diplomatura Transformada Modificada Evolucionada Bueno Con la palabra Que encuentres más pertinente Vos después nos contarás Mari Vale La idea En el día de hoy Es compartirles Un poquitito De mi recorrido Y mi tránsito Por la diplomatura Justamente A Mari La tuve Ahí de docente También En una clase Así que Nos volvemos a reencontrar Para compartirles Un poquitito De este recorrido Que hice Como les dije Mariana es docente Y Organiza la diplomatura Junta a Sol Es una de las Organizaciones Somos Somos del equipo Docente Y la La directora De la diplomatura Es Silvia Español Y nosotras Somos Docentes El equipo Docente De la diplomatura Bueno La directora Es Silvia Español Estoy yo Que soy Mariana Bordoni Está Mauricio Martínez Soledad Carretero Pérez Y Santiago García Cerraz Buenísimo Eso te iba a decir Que si querías Compartirnos un poquitito Contarnos De quién es O la formación Y bueno A quién pertenece Y demás Puedes Hacerlo Aprovechar Y después Vamos para Lo otro Dale Les cuento Nosotros somos Un equipo De investigación Que trabajamos Hace muchos años Más de Hace alrededor De unos 15 años Que trabajamos En un grupo Que trabajamos En Flaxo Que se llamaría El grupo Es psicología De la primera infancia En el marco Del CONICET La doctora Silvia Español Quien nos coordina Y nos dirige Es investigadora De CONICET Yo Soledad Carretero Pérez Fuimos Becarias De doctorado Y de postdoctorado De CONICET Santiago García Cernas Es doctorado De CONICET Y Mauricio Martínez Es doctorado De agencia De investigación Este grupo Hace Mucho tiempo Que trabajamos En la investigación Del desarrollo Sociocognitivo Temprano De los bebés Tenemos un enfoque Muy particular Dentro de la psicología Que De ella Le tuvimos que poner Un nombre Y le llamamos Psicología Corporalizada Del desarrollo Y nos tomamos El atrevimiento De inventarles ¿No? Y de bautizarla Porque en realidad Nos nutrimos De un montón De disciplinas Somos En general Somos psicólogos Psicólogos Cognitivos Que empezamos Que empezó En realidad Silvia A trabajar Con psicólogos De la música Un grupo de psicólogos De la música De la Universidad Nacional de La Plata Empezamos a enriquecer La mirada De la psicología Y del desarrollo Infantil Desde la psicología De la música Pero también Desde las prácticas Somáticas Que Y desde No solo De la música Sino desde La danza También Y de la psicología Del desarrollo En general Entonces Es un grupo Somos Investigadores Que nuestra Nuestro Interés Es Conocer La vida Del bebé Conocer Al bebé Con los adultos A los adultos Con los bebés Porque ahí Porque ahí está El origen ¿No? Del desarrollo Psicológico Porque los bebés Nacen Inmaduros Y nacen En una comunidad Que los quiere Y recibir Y los va a cuidar Nace Con un adulto Que lo va a cuidar Que se va a enamorar De ese bebé Y ese bebé Se va a enamorar De ese adulto Y nacen Juntos Se arma esa diada Que decimos Y a su vez Esa diada Está acompañada Por una comunidad Y una cultura Que los sacuna Y es un encuentro En el cual Es súper importante El cuerpo La experiencia Sentida La percepción Los sonidos Los movimientos Y el involucramiento Social Que sucede ahí Y a partir de ahí El bebé Nace listo Para Involucrarse Con el entorno físico Para involucrarse Con el entorno social Con ese otro Que lo recibe Y para involucrarse Con sí mismo Para conocer al mundo Conocer a los otros Y conocerse a sí mismo Y no podemos Negar ese inicio De nuestra vida Y de nuestra humanidad Entonces Necesitamos herramientas De muchos lugares Ahí entonces La psicología Se nutre De la psicología Cognitiva Del desarrollo Pero necesita Mirar desde las artes Porque las artes Le permiten Observar cosas Maravillosas Que suceden Entre el adulto Y el bebé Porque si nos ponemos Desde la perspectiva Del bebé El bebé El bebé todavía No nos entiende Lo que decimos El contenido semántico De las palabras Pero es sensible A nuestros tiempos Es sensible A nuestra intensidad Es sensible A nuestros movimientos Los movemos Los movemos Los tocamos Les hablamos Les cantamos Y entonces Necesita La psicología Empieza a necesitar Herramientas Que vienen De la danza Que son Aquellas personas Que se ocupan Con maestría De modular Y de entender El movimiento Y de las prácticas Somáticas Que tienen Esta conciencia Sentida ¿No? Y vivida Del cuerpo Y de la música Que tienen Esta maravillosa Manera de entender Los sonidos Y las cualidades De los sonidos Y todo junto En todo eso Tratamos De entender De conocer Al mundo del bebé A la vida del bebé Que la vida del bebé Es la vida con otros Para además De conocerlo Aprender cada vez más A acompañarlo Y a respetarlo Cuanto más conocemos El mundo del bebé Cuando más conocemos Su forma de estar En el mundo Más seremos capaces De respetarlos De involucrarlos Y de enriquecerlos Con ellos Porque Vos que trabajás Con bebés Sabés que cuando Te metés ahí En ese mundo Te reencontrás Con cosas Que estaban Medias acalladas Porque el mundo adulto Nos lleva A una Así A una locura ¿No? Un ácido Y todo acá arriba Como todo acá Como muy Sí, sí Muy acá Y el bebé Nos obliga A encontrarnos En todos lados ¿No? Y a mirarnos A detenernos A encontrarnos En esa mirada Que nos devuelve En ese calorcito En esos olores Y Ese es el mundo Del bebé Entonces Ahí estamos Investigándolo Desde la ciencia Y desde el análisis ¿No? Y desde acá Pero Teniendo plena convicción De que es todo Y de que somos todos ¿No? Todos Y todos Porque la crianza Y el desarrollo humano Es comunitario Está buenísimo Y todo lo que Lo que nos contás ¿Me escuchaste bien? Sí Porque hizo como eco Está buenísimo Todo esto que nos contás Porque Bueno Salir un poco De la teoría También está bueno No salir Digamos No que quede En esta dualidad ¿No? Cuerpo Y teoría Sino como empezar A enlazar Todo esto que vos decís Y bueno Todo el recorrido De la diplomatura Que hoy en día ¿Cuánto tiene de duración? Bien La diplomatura Se arranca este año Originalmente Vos fuiste alumna De la vida del bebé Que fue un seminario Un curso de posgrado De un cuatrimestre Hoy la diplomatura Dura desde Abril Hasta diciembre Lo que tuvimos que hacer A pedido de A pedido de Estudiantes Y a pedido mismo Nuestro Para procesar Todo lo que hay que Comprender Leer Vivenciar Fue ampliar El seminario El curso Es un curso La diplomatura Es 100% virtual Les cuento Un poquito De Está organizada En seminarios En 7 seminarios A lo largo Entre abril Y diciembre Arrancamos Con una introducción Poniendonos Enmarcándonos En esto De la inmadurez Prolongada Que caracteriza Al ser humano ¿No? Esto que decimos Que nacemos Inmaduros Pero El bebé Nace Inmaduro Pero Completamente Preparado Para conectarse Con estos 3 Espacios de experiencia Que decía Los otros Sí mismo Y el entorno Físico Luego Nos metemos En lo que hace A A lo que sucede En lo que llamamos Estas burbujas De enamoramiento Entre el adulto Y el bebé Los momentos Más tempranos De la vida El primer año De vida Y unas cuestiones Que después vamos A charlar Con vos Cintia Que son cosas Que te resonaron Del curso Y cómo Va En este Primer año De vida Y posteriormente También El bebé Mientras Se conectan Estos 3 Espacios De experiencia También va Emergiendo Una Experiencia Del sí mismo ¿No? Un sí mismo Que no lo entendemos Como Este sí mismo Verbal Al que nos podemos Referir Sino que empieza Siendo No verbal Una percatación Sensorial Y corporal Y que va empezando A tener coherencia Y finalmente Vamos a ser Esas personas Esos seres Que podemos decir Yo soy tal cosa Y vamos a hablar Mariana es No sé qué cosa Y podemos hablar Verbalmente de eso ¿No? Después vamos a hablar Del desarrollo De la comunicación Del desarrollo Intersubjetivo La capacidad Comunicativa Y el desarrollo Narrativo Y ficcional Después vamos a entrar En el mundo Del juego Con esta perspectiva Por un lado El juego De ficción El juego Simbólico Que es el juego Tradicionalmente Investigado En En psicología Y El desarrollo Del juego Un juego Que vamos a hablar Juegos De vocación Estética El juego Con las formas De la vitalidad El juego Con Los garabatos El juego Más musical Si se quiere El juego Del movimiento Luego Llegamos A La Al desarrollo Del bebé Desde la perspectiva Somática Ahí Van a ser Invitados Los estudiantes A hacer Prácticas Somáticas Que les van a permitir Conectarse Con patrones De movimientos Del bebé Con experiencias Propioceptivas Del bebé Con Que bueno De eso también Vamos a hablar Con cintia Luego vamos a Tiene un espacio De condiciones Diversas Del desarrollo Porque nuestro Grupo de investigación Trabaja Trabaja Sobre todo Concentrado En el desarrollo No sé Cómo Llamarlo El desarrollo Esperable Sí El desarrollo Típico Pero En este curso Gracias También a los estudiantes Y de la mano Sobre todo Del doctor Mauricio Martínez Vamos a trabajar En condiciones Diversas Del desarrollo Trayectorias Distintas Del desarrollo Porque entendemos Además que el desarrollo Psicológico Es uno Entre muchos Posibles Cada individuo Va a ir encontrando Dentro de las posibilidades Que le genera El entorno Y su propia Individualidad Va a ir encontrando Trayectorias Diversas En el desarrollo Y finalmente Vamos a trabajar En entornos Comunitarios Del desarrollo La interacción Entre pares Desde Desde los bebitos La interacción Entre pares Entre los bebitos Hasta los tres años De vida Y el jardín Maternal O sea Un recorrido enorme De temas La diplomatura Es Está dirigida Es un posgrado Que dura entre Abril y Diciembre Son clases Virtuales En las cuales Intercalamos Espacios De clases Escritas Videos Mucho análisis De videos Después Les cuento Un poquitito Porque los videos Momentos De formación Sincrónica Encuentros De Justo están Preguntando Están preguntando Eso Y creo Que son De la vida Del bebé Que están Respondiendo Ah ok Este Buenísimo Si hay algunos Encuentros Sincrónicos Porque la verdad Es que entendimos Que Que para conectarnos Para aprender Para comprender Y conectarnos Con la vida Del bebé Que la vida Del bebé Es una vida De cuerpo Presente Y de otros Presente Y de cuerpo Presente Y como estamos Hablando De eso Estamos Pensando En ellos Necesitamos De algún modo Ponerle Más Cuerpo Más presencia A lo que es Un curso Virtual Y la verdad Que la experiencia De los estudiantes Vos dirás Tu versión Es que Logran Logramos Ir rompiendo Esta El formato A distancia Buenísimo Bueno Bien Ahí Se respondieron Creo que Sí Sol Debe ser Sol Que está ahí Del otro lado Y respondió Entiendo que Las preguntas Que se fueron Haciendo Acá Preguntan Si Queda grabada La charla Sí Va a quedar Grabada Va a quedar En un principio En mi Instagram Y después Va a ir Creo que A la de ustedes A la vida Del bebé Para que la vuelvan A ver Está buenísimo Mari Todo el recorrido Como lo explicaste Porque me parece Que es súper amplio Se ha modificado Bastante Al que Al que yo hice Sin embargo En lo que va Mi experiencia Lo que yo les puedo Compartir Resoné Con Por sobre O sea Con todo Porque es muy Muy extendido Ahora más Todavía Pero Me pareció Súper interesante Lo que contabas Al principio Que tiene que ver Con esto De que Desde un inicio El bebé Entra en interacción Con un otro Con los recursos Con los que cuentas Adentro de esa inmadurez Cuenta con un equipamiento Orgánico Reflejos Imitaciones Así Espontáneas Pero que Ya nos pone En diálogo Con nosotros ¿No? Esto de que Muy sutil aparece Nosotros lo tomamos Y se empieza a hacer Como Esta burbuja Este entonamiento Aspectivo Y Fue como Algo De que Nada Cuando me tocó La clase Que la dieron O que la Describieron vos Con Sole con vos Me pareció Como Guau Esto es más profundo De lo que nos imaginamos Ese Modo De estar juntos Que se va Construyendo En ese aquí y ahora Que también Me llevó Un poco A pensar Pensarnos En cómo Nos toca Las fibras Sensitivas A tal punto Que por ahí De cierta manera Termina como Incomodando Porque no sabemos O sea Como que nos vamos Alejando mucho De esas situaciones Tan primitivas Con ese otro Que se dieron Entonces Después también Cuando aparece La práctica somática De todos los que Incluyen ustedes Que hace al movimiento De diferentes formas Y maneras También se abre Como otro mundo Como otra claridad Digamos Y eso para A mí En toda formación Cuando no solo Queda En lo que es Teórico En la ciencia Y demás Y también Se enlaza Con la práctica Con disponer Del cuerpo Porque no es solo Poner el cuerpo No es como Disponerse Esa situación Me pareció Súper Enriquecedor Por sobre todo Esto porque Uno teoriza Pero Los patrones De movimiento Naturales Del bebé Uno se Los va perdiendo Como que Como medio Mecanizados En el espacio Junto a nosotros Nos vamos sentando Y nos paramos Los bebés En la columna Que va Que viene Ta 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 Claro Entonces Bueno Como O sea Lo que les puedo compartir Desde acá Es Estas Cuestiones De invitarlos A ahí A transitar Desde ahí Y empezar Como a enlazar Toda esta propuesta Que vos decías Bueno Los alumnos Nos caen Esto Y podemos Como romper La virtualidad Que también Yo estoy Te estoy Escuchando en la clase Bueno Como Bueno Esa sensibilidad La escucha La sensibilidad Al observar La clase Como empezar A enlazar Todo eso Para no estar Tan disociados Y acertarnos Más a las vivencias Y experiencias De los bebés Claro Nosotros Como Como recursos Didácticos Por decir así Para Para En realidad Voy un poquito antes Dale Uno de Uno Y antes aún Cuando uno Se Se vuelve Sensible Al mundo Del bebé Uno empieza A darse Cuenta Que Nada Que Que los bebés Viven en otro Tiempo ¿No? Un tiempo Es fortísimo Eso Es como Muy muy Es un hallazgo Que genera Mucho asombro Sí Y viven un tiempo Imagínense Estoy hablando De un bebé De tres Cuatro Meses ¿No? Un bebé Que vive En un presente Continuo Y que va Cambiando su atención De acuerdo A lo que va sintiendo En su cuerpo A los estímulos Que vienen Y es un tiempo Es un tiempo Es un tiempo Vivido ¿No? Es un tiempo Que mientras Se va viviendo Se va transcurriendo Y es un tiempo Además que nace De la experiencia De moverse Es como que La vida Y el movimiento Van juntos Y cuando Podés entrar En esa Temporalidad Podés detener Esta vertiginosidad Que traemos Esta velocidad Que traemos Del mundo adulto Lo empezás a observar Empezás a respirar Distinto Y empezás A conectar A entender Que para Que tenés Como vos decís ¿No? Disponer el cuerpo Para diferente Por ejemplo Decimos ¿No? Ahora Los bebés Dejarlos en el piso ¿No? Para que desarrollen Todos sus patrones De movimiento Que encuentran el piso ¿Cuántos adultos Podemos estar en el piso? Cómodos Yo Siempre lo hablo Porque no es Primero que Es que esto de Poner en el bebé En el piso Termina de cierta manera También como Alejándonos Y somos parte De Bueno Silvia ahí Habla También Un concepto Que ella trajo Que tipo Flasheé con eso Quien es Esa Como Ese espacio Del que vos hablabas Que se arma En sí mismo Y a su alrededor Y todo lo que sucede ¿No? Cuando Como ingresamos A ese Círculo imaginario O ese campo Donde está viviendo Ese bebé Junto a ese otro Y cuando dejamos A las veces en el piso Yo siempre digo Como el propio registro Si yo no estoy cómoda Cómodo No registro No busco Cierta comodidad Va a ser muy complejo Entrar Ahí A esa burbuja También Como que va a ser desafiante Y esto tiene que ir Un poco Con bueno ¿Qué relación tengo yo Con el piso? Desde el suelo Con mi propio cuerpo Con mis propios movimientos Y eso una vez más Lo rescato Digo Esta formación Te da esta posibilidad También De no quedarse Sobre la teoría Mentalizando O intelectualizando Toda esa información Que es súper Valorable Actualizada Y demás Sino como Bueno Y el cuerpo Porque realmente Estamos hablando Del encuentro De dos personas El bebé Con ese adulto Y es un encuentro Que se va a dar De cuerpos presentes Entonces los cuerpos Están ahí Podemos teorizar Un montón Pero después El encuentro real Es ese bebé Con nosotros Y voy ahora A seguir Con lo del cuerpo Y de disponernos En el suelo Desde lo que fue Mi experiencia Yo siempre hice Danza Movimiento El último tiempo Hice capoeira O sea Tengo como Movilidad Y mi tesis De doctorado Tenía que ver Con que yo me quería Acercar Al mundo del bebé Nacieron mis sobrinos Y a mí Me estalló la cabeza Porque yo era La más chica De todos los lugares De todas las familias Y no sé qué Y nacieron mis sobrinos A mí Como que se me abrió Un wow ¿Qué pasa acá? Esto es especial No sé qué es Pero es especial Y entonces Yo entré A hacer una maestría Porque era psicóloga Allá Y me interesaba La parte académica La investigación Y intuitivamente Con mis sobrinos Todo pasaba a la vez Decía Bueno ¿Cómo llego a ellos? Y a ver Ah mira Y los empecé a imitar Y eso Imitarlos a ellos Me retrotrajo A un juego De cuando yo Era chiquita Y entrenaba Danza Y que lo que más Me gustaba en la vida Era un juego Que nos hacían imitarnos ¿No? Y improvisar E imitarnos Y de pronto Me encontré Con mi sobrina Disfrutando Dos años Después mi sobrino De menos de un año Disfrutando tanto De lo que nos provocaba La imitación Claro De mirarnos A los ojos Pero con una profundidad Diferente Representes ¿No? Y yo ¿Qué estaba haciendo ahí? Y yo decía Bueno Pero la imitación Siempre me la enseñaron Como que es para aprender Y yo acá Sí estoy aprendiendo Pero en realidad No es que Le estoy siguiendo el modelo Porque él me está enseñando Mi sobrino De seis meses Me está enseñando algo No, pero está Con emoción Te llevaba por otro lugar No 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 un aprendizaje Intelectualizado Sino vivo Exactamente Te invitaba Total Y yo no le estaba Enseñando tampoco Yo estaba yendo A su mundo Claro Yo estaba despojando De mí De mí No lo estaba trayendo Al mundo adulto Yo estaba yendo A su mundo Estaba yendo Al mundo del bebé Y eso me obligaba A nada Tirarme al piso A revolcarme A sentir las incomodidades De mi propio cuerpo Y cuando empecé A intelectualizarlo Porque fue mi tesis De doctorado Encontré Que Que en contexto De interacciones Espontáneas Entre adulto Bebé Los que más imitamos Y nos empezamos A prestar atención Somos los adultos Y entonces Y lo hacemos Intuitivamente Espontáneamente Es parte No Porque Estamos preparados Para Crearse o no Estamos preparados Para cuidarlos Y para conectar Y para conectar con ellos Y entonces Cuando estamos Frente a un bebé No nos comportamos Como con un adulto Cambiamos Toda nuestra Nuestra manera de ser Nos volvemos Nos volvemos Más artistas Cuando estamos Adelante De un bebé Nos ponemos así Más creativos Y jugamos Y Movemos Las manos Mucho Como estoy haciendo yo Ahora De acá De aquí Y cambiamos la voz Porque nos gusta Que nos miren así No sé qué Y todo eso Sí Sí De tal punto Que te separás Un poquito De esa burbuja Y decís Ay la voz Que hice O sea Hasta tal punto Que tampoco No entrar en el modo Alineado Por completo Pero Entrás en un En tono de voz En otra forma De mirar En otro mundo Entrás Y claramente Se nota Y se registra Cuando salís de ahí Porque Te quedás como Resonando En esa voz Que ni la pensaste Encima Salió Salió Muy Muy de adentro Muy visceral Totalmente Dice Vanessa Claro Sí No estamos pensando Voy a hacer esta voz Y le voy a cantar Saco una cunita Saco una manito Una cunita Vamos a Saco una cunita Pero No No Estás pensando En el tono de voz Y creo que También eso Como que esta Imitación Que se presenta Tan espontánea Que en un momento Como bien vos decís No sabés Quién imita A quién Eso es re claro En un momento Que estás vos Imitando al bebé Bueno Y el bebé Se va nutriendo Todo el tiempo Y constantemente De ese modo De estar juntos Como dice el título De esa clase Que vi con Ustedes Bueno Esta imitación No intelectualizada Emerge Dentro del seno Afectivo Y vincular Digo Las importancias De estas interacciones Que se dan Del orden Del espontáneo Y que es muy viva Muy viva Y que deja una huella En ese bebé reciente Sí Deja una huella En ese bebé Y no sé si ustedes Tienen registro Que cuando registramos Que el bebé Nos imita A nosotros Los adultos Que estamos ahí Queriendo conectar Con ellos Y cuando registramos Que nos imita Es como Está conmigo Es esa sensación De Sí Somos re diferentes Pero estamos juntos Y esto que estamos haciendo Estamos construyendo Algo juntos Y nos pasan Cosas Y nada Y eso Es lo que sostiene Por otro lado Las que somos madres Y los que Crían niños pequeños Sostiene Todo lo duro También que tiene El criar ¿No? El criar y más En espacios Como los que estamos habitando Que la red Se nos Se nos disuelve Y que Vamos a mirar Sí Y eso Pero bueno Venís cansada Leíste la teta Dormiste mal Lloro toda la noche No sé qué Y de pronto Está tomando la teta Se corre Te mira Te sonríe Y bueno Y arrancás Y no sé qué Dije Con los últimos Cartuchos Un reseteo Y arrancaste de vuelta Sí Es así A mí además Algo que Voy a aprovechar A decir Desde Bueno Esto Desde mí Es que A mí me parece Re importante Aquellos profesionales Que tengan intención De participar De la diplomatura Sean o no Padres Lo que sea Que me parece Que la diplomatura Es súper abarcativa Muy enriquecedora Pero que además Brinda la posibilidad De Disponer del cuerpo A través de todas Las disciplinas De las cuales Ustedes Utilizan No sé Concilia Bueno Las prácticas Somáticas Y demás Porque No es sólo Formarme Teóricamente Sino como Bueno Hacer un trabajo Corporal Con nosotros mismos Seas o no seas Má, padre Digo La intención Va por ahí Digo De transitarlo También un poco Con el cuerpo Y Y que no quede También lo vivido Con el cuerpo Ahí Digamos Bueno Con concilia Hice la práctica Y queda ahí Como bueno ¿Con qué lo puedo enlazar? ¿Con qué puedo De las clases anteriores? ¿Qué es lo que me trae? O Hago esta práctica Hoy Bueno Voy a ver Un bebé Y como trato De poner en marcha Todo eso Y bueno Esto Como habilitar También las incondidades O qué relación Tengo con el suelo Nosotros Generalmente Trabajamos mucho Desde y con el suelo Y que hay una relación También ahí Entonces A mí me parecía Reinteresante Como esto Que la invitación También Se vea desde ahí No solo los temas Que ya los dijiste Y están alucinantes Sino como Bueno Esto también Está bueno Sí Nosotros Como Esto En nuestra ocasión De transmitir esto Transmitir los conocimientos Que fuimos recopilando Que fuimos recolectando Tenemos La revisión bibliográfica Y de estudios Lo más actualizado posible Y sugerencias De bibliografías ampliatorias Pero todos los Todos los conceptos Todos los contenidos Que proponemos Están acompañados De uno Dos Tres Varios videos De bebés De situaciones De bebés solos O bebés Acompañados Con el adulto Con el que están Interactuando Porque a lo que Apuntamos a su vez Es a A la observación A A esto A demorar La intervención ¿No? A Para conocerlos Y entonces Y que los Como son Los Los conceptos Que trabajamos En el desarrollo El desarrollo infantil Y desarrollo De la primera infancia Es tan De movimiento ¿No? Hay que poder verlo Y para eso Las técnicas Que usábamos De investigación Y Que ahora Las llevamos Como al curso De información Tiene que ver Con lo que se llama El microanálisis El microanálisis Es Observar Una secuencia De no sé De 30 segundos Un minuto Dos minutos Como máximo Y mirarla Y mirarla Y mirarla Y mirarla Y mirar toda la riqueza Que se está Gestando ahí Porque Estamos súper acostumbrados La comunicación Cuerpo presente Tiene la reciprocidad Que se arma Entre adulto y bebé Entre adulto y adulto Entre niños Tiene una riqueza gestual De movimientos De sonidos Y todo Que Se nos pasa ¿No? Y se nos cuela Y es súper espontánea Intuitiva Implícita Inconsciente Y entonces Se nos va Pero cuando la mirás En detenimiento Con los videos Te das cuenta Cómo moduló acá Cómo esta intensidad Lleva a la interacción Para un lado Cómo este tono corporal Está indicando tal cosa Cómo este giro Hace que pase tal otra Y eso Es como esto De ir de la globalidad A lo más Específico De lo más específico A la globalidad Como Bueno Estar en ese interjuego Y bueno Qué sucede En el medio También como No Y tampoco De un lado Al otro Y me encantó Mari Ya te aviso Son las 7 y 5 Algo así Que me encantó Esto último Mari Que dijiste Lo de las intervenciones Porque También Digo No tenerle miedo A las intervenciones Porque también Muchas veces No como No intervenir No nada Y me parece que no es tanto No intervenir Sino en qué momento En el cómo En el para qué En el por qué Algunas veces Las intervenciones Tratan de Una ficha ambiental Simplemente De algo del espacio físico No solo la mirada Puesta en El bebé También digo Porque ustedes También trabajan Con desarrollo Diverso Y demás Que también Está todo puesto Quizá En ese Niño o niña Bebé Que está en plena Construcción Y constitución Y capaz que es Eso Un ajuste Una ubicación Del adulto A la adulta Que acompaña Y bueno Eso nos brinda Como esta Práctica De la observación Estas antenas Corporales Ahí Que tienen que estar Ahí como Actualizándose Y todo el tiempo Y bueno Lo teórico Es fundamental Porque no es solo Lo que veo Si no tengo un sustento Teórico Estoy a lo contrario Porque va a estar Teñido por todo Lo propio Tal cual Lo teórico Nos abre posibilidades Y a veces nos cierra Posibilidades De observar Nos da categorías De observación Posibilidades De intervención Y lo que hablamos En una de las clases Sobre todo La que hablo Sobre todo yo Sobre intervención Entre pares Entre bebés Tiene que ver Con una actitud De los adultos Que sea Participativa Pero no directiva Claro Involucrada Involucrada Sensible Atenta Porque somos Los cuidadores Somos Quienes estamos También responsables De ese bebé Pero dejándolos ser ¿No? Como Como ese Ese equilibrio Que a veces Es tan difícil Bueno esto Atento al entorno Atento a su A su seguridad Atento a su comodidad Atento a lo Es difícil Sí Es difícil Como bien vos decís Pero creo que Al tener el registro Como profesionales Como este que vos traés Podemos también Esa puede ser Como inclusive Una intervención ¿No? Como ayudar A la mamá Padre Al cuidador Principal Quien esté ahí Como Bueno Registremos ¿Qué considerás Que vos tenés que hacer? ¿Cómo? Como abrirse a preguntas Y no tampoco Desde el profesional Como ves que por ahí Pum 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 Con el Con la planificación De todo lo que quiero hacer Y de todo lo que tiene que pasar Normativamente Todo lo que tiene que pasar No dejo lugar A lo espontáneo A lo propio A lo A lo A lo Al previsto De esa diada De esos niños De ese bebé ¿No? A lo más También A lo más singular A lo más singular No, me encantó Esa mani Me re gusto Lo que dijiste Porque también No Nos alegamos un poco de lo espontáneo que nos da un poquitito así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dejo que llegue eso? ¿Qué suceda? Como me tengo que muchas veces quedar quieta o quieto y no, tengo que estar haciendo algo siempre, no puedo estar ahí entonces sí, está buenísimo lo que decís Mari voy a pegar no pude hacerlo de fijar no, no lo pude hacer pero lo voy a pegar acá ahí lo dejé no, no es este no, no, no elimino comentario no, quería dejar a ver el link que vos me pasaste a ver si lo puedo en aprendizaje Flaxo pueden acceder a la información de la diplomatura que empieza en abril Acá estoy Acá, sí eso que en aprendizaje Flaxo arranca tienen la información sobre la diplomatura más detallada de lo que yo di después hay hay unos podcasts muy interesantes que hicimos hace un tiempo sobre algunos de los temas que se desarrollan en la diplomatura por si quieren escuchar al resto de los miembros del equipo y conocer a ver cómo qué les parece este y creo que ahí lo dejé lo aprendí ¿eh? viste, yo te dije ahí fijé que ahí veo sí, ahí fijé no sé cómo llegué pero es cuestión de explorar y animarse ahí está fijado lo que está comentando al menos para ir a ver de qué trata la diplomatura sí, yo y creo que con esto que charlamos no sé si te queda algo más yo no sé si alguno ahí en el chat quiere hacernos alguna pregunta específica pero de mi parte yo creo que de mi parte sí agradecerte enormemente esta posibilidad agradecerles a los que están ahí escuchando y decirles que nosotros amamos lo que hacemos y lo tratamos de transmitir con el mayor amor posible porque realmente nos encanta y queremos queremos respetar el desarrollo de las infancias y a quienes cuidamos a las infancias y a la comunidad que cuida a las infancias así es no Mari yo dije lo que más quería que les llegue desde mi experiencia a todos los que están aquí presentes agradecerlos también a vos a Sole siempre súper amables ahí como respetuosas bueno ahí y también en la búsqueda de que nada que más seamos más los que entendamos el mundo del bebé sin por supuesto como bien vos decías sin dejar de lado las vivencias de quienes maternan y paternan que también es muy importante considerarlo y bueno nada decirles que el libro va a quedar grabado ahí está fijado todo el chat fijado en el chat el lugar de Flaxo donde pueden encontrar para seguir investigando la información y nada Mari agradecerte a vos me pareció súper claro todo como lo dijiste y cualquier cosa donde está el vivo que dejen preguntas también si después que los vayan ahí como viendo y hay dudas nos dejan y vamos respondiendo para mí es mi placer y un honor gracias bueno Mari gracias a todas y a todos los que están ahí presentes y bueno gracias por los saludos y mandaron y ya cualquier cosa dejen ahí las dudas bueno Mari un beso adiós chau gracias gracias a ustedes ahí gracias Gracias.